Y de nuevo para ti, los Stars Cumbia Y de regreso, vienen los éxitos, del niño de las ideas, el güerito récord Y que lo estrenen, son los dos villanos del sabor, allá en Guerrero, y yo yo ¡Suscríbete al canal! Y esta es una más del famoso cheque, más conocido como el güerito récord San Juan, Puerto Montaña, Guerrero, y que suene perrón ¡Suscríbete al canal! Y esto se va, hasta allá, en Guaquechula, Puebla, para mi flaquita María Claudia, de esos niños, desde New York ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para mi carnal, publicidades, el crucito moral, allá en Ojo de Pescado, Guerrero Y que la goce, toda la maldita raza loca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo